Diamantes parecen un freezer Conmigo ella fuma sour diesel Me gusta lo que ella me dice Después del party quiere unirse A ella le gusta como se lo hago Y si me la llevo yo no le pago Se dan uno para servirme un trago Y se mojo más que un lago Los vidrios to' tinteados Aquí no gana el que anda de vago Ven, ven pa' acá Contigo quiero hablar Y ahora vamos a rolar Conmigo se va a escapar Se va a escapar Conmigo se va a escapar Ella me tiró que la pase a buscar Que esta noche conmigo se va a escapar Porque tú la tratas mal Pero tú tranquila que la movie acaba de empezar Y cuando tú tienes la light detrás de esa web Conmigo tú te enciendes sin el botón de power Otra noche que se da Estilo mal esta vuelta Y esta noche te vas a escapar Mentales que tengo el local Solo tienes que llamar Y alguna te paso a buscar Conmigo dice que se escapa Ella dice que me sigue en todo el mapa Si no joseas tú no ganas de esta plata No me saludes si tú sabes que eres rata Tengo a una que conmigo se arrebata No decrimino las gorditas o las flacas Dile a YouTube que también quiero mi placa Si son fuera de tato me tiran pa' WhatsApp Si esta canción ya pide Chanel Si a alguien le gusta se lo va a poner VVS brillan bien en mi piel El joyero me llama, tengo que ir a ver Pásame el blunt, no lo dejes caer El fantástico llegó Le dijo una vez y volvió Dice que le encantó El humo botó Spotify me escuchó Ella quiso y no se aguantó Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.